Ya de vida, en este caso, orgánica, ¿no? Sí, ya, y bueno, el día de ayer no hemos podido hacer nada como este día laborable, lo hemos dejado para el día domingo. ¿Y qué actividades han programado? Bueno, estamos queriendo hacer una reunión algo distinta a lo que no se ha hecho en mucho tiempo, ya, para el parecer lo podemos hacer en el Hotel La Villa, ya, y eso por el momento lo que tenemos confirmado. ¿A cuántos agrupan? Mira, nosotros tenemos alrededor de entre 35 y 40 gremiados, de los 60 que hay en la provincia, y en el cual ya te venimos conversando ya con demás compañeros que ya se vienen integrando nuevamente. Ahora, sin ustedes, pues, las ciudades no tendrían información, no tendrían los periódicos, las revistas. Sí, justamente, eso es lo que queremos recalcar, la labor que cumple el Canillita acá en la provincia, o sea, que ellos tienen un trabajo bien sacrificado, que como les estaba contando, ellos, si su trabajo empieza desde las 3 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana, que recogen el periódico, ya las revistas y comienzan a distribuirlos a toda la ciudadanía. Ya. Digamos que no es un trabajo fácil de realizarlo, ¿no? No, no es un trabajo fácil, sí. Ellos trabajan todos los días del año, no tienen descanso. Año nuevo también. Año nuevo, Navidad, no tienen ni día de la madre, ni día del padre, no tienen ni día del trabajador, no tienen. Ahora, nosotros recordamos que años atrás habían tenido algún tipo de problemas en el tema de los pagos, en el tema de los incentivos por parte de las empresas. Finalmente, ¿cómo están en la actualidad trabajando? Bueno, no es del todo buena, pero por ahí nos venimos consolidando, ya, en el cual ahorita sí tenemos algunos inconvenientes por parte de un distribuidor, pero ya más adelante iremos dando a conocer todos esos problemas que nos vienen aquejando ahorita. Ya. Ahora, también digamos que hay personas que se dedican a trabajar justamente porque no tienen otra opción, pero sin embargo en este trabajo que ustedes realizan encuentran la ideal, como se dice, ¿no? Están en contacto con toda la población, ustedes son los que los orientan también a comprar ciertas informaciones, ciertos periódicos. Bueno, eso es cierto, ¿no? En parte nosotros apoyamos a lo que es el turismo dentro de la provincia, como siempre, los visitantes los primeros que llegan a los que preguntan fue a los canillitas, ¿no? A los canillitas. Sí, preguntan y en parte apoyamos, ¿no? Aunque estamos un poquito dejados de esto porque recién la municipalidad se está comprometiendo con nosotros en darnos capacitaciones y todas esas cosas. Ya, ahora, bueno, en el tema, por ejemplo, de la celebración que hace el domingo, ¿van a estar todos presentes? ¿Han invitado de repente a alguna autoridad? ¿Les gustaría que estén presentes a algunos? Sí, sí, en el transcurso de hoy y mañana ya se estarán haciendo las invitaciones, ¿ya? A algunos periodistas, a la autoridad central, ¿no? A los provinciales, ¿ya? Y a otro tipo de personajes que tienen que, en una y otra vez, ver con nosotros, ¿no? Con los canillitas. Bueno, 41 años. Sí, 41 años. Sí. Bien, muchas gracias. Ya, sí, gracias, gracias a ustedes. ¡Gracias!